Vamos a seguir conectados aquí con este resumen de la información deportiva en Cable Noticias. El mejor paranadador del mundo es colombiano. Se trata de Carlos Daniel Serrano, quien recibió este reconocimiento por parte de la Federación Internacional de Paranatación. Carlos Daniel, primero, felicidades por este merecido logro y bienvenido a Cable Noticias. Hola a todos, muchas gracias por esta invitación tan importante. Estoy muy contento y agradecido porque fue un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación para obtener este reconocimiento tan importante en mi carrera. Claro que sí, Carlos Daniel, porque es que este año deja un balance para usted de 17 medallas, 5 récords mundiales y de las Américas, una temporada inolvidable. Sí, la verdad, un año de mucha bendición en mi carrera deportiva, al cual hemos trabajado muy duro, nos hemos esforzado, hemos dado lo que nos hace nosotros en cada uno de los entrenamientos y en cada una de las competencias y pues eso es lo que lleva a cabo los resultados y los logros que llegan en mi carrera. Bueno, Carlos Daniel, y además que en esta puntuación que realiza la Federación Internacional de Paranatación, usted bate récord porque es el atleta masculino que más puntos suma, venciendo a un atleta internacional, pero también a un compatriota como lo es Nelson Crispín. Sí, sí, señor, la base de los puntos es según la cantidad de medallas que generan en todo el año, en cada campeonato y pues quedamos en varios torneos de primero y generamos bastantes puntos y le ganamos pues a un holandés y a mi compañero, gran amigo Nelson Crispín, que es un gran deportista, gran compañero y el cual trabajamos juntos y le damos lo mejor de nosotros. Es cierto, Carlos, pero es que yo creo que si bien el logro es individual, lo recibe usted, esto también habla muy bien de lo que es la paranatación colombiana y también de todo el equipo de trabajo que está junto a usted, entrenadores, fisioterapeutas y demás, que hacen parte de que estos logros que usted consigue y que también todos los miembros de la Selección Colombia de Paranatación pues alcanzan, sean sin lugar a dudas indiscutibles e inolvidables para nuestro deporte. Sí, la verdad sí, la sanación se compite individual, pero pues se trabaja en equipo, gracias a Dios tenemos un gran equipo, un gran entrenador, grandes compañeros de entrenamiento, como dijiste, fisioterapeutas, equipo médico, equipo disciplinario, está el ministerio que nos apoya al 100% en el deporte, entonces pues la verdad es un trabajo en equipo muy importante que pues el logro es de todo y seguimos trabajando para no quedarnos estancados y seguir mejorando. Seguir trabajando, pero ese trabajo que usted venía adelantando estaba incluido el objetivo de lograr este reconocimiento, Carlos, o tal vez llegó fruto de simplemente, bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Todo esta gran temporada, ¿usted se había propuesto realmente convertirse en el mejor paranadador del mundo? No, la verdad no, llegó de sorpresa este resultado, pues cuando empezamos el año, pues empezamos con la mentalidad que íbamos a mejorar nuestras marcas y iba a ser un gran año nuestra carrera, pero pues no teníamos en mente pues ser el mejor nadador del mundo del año 2022 y cuando me dijeron, me dieron la noticia, yo quedé como, wow, sí se pueden cumplir todos sus sueños si uno trabaja duro, si se fuerza y da lo mejor de sí. Bueno, pero Carlos, este reconocimiento también ya marca lo que va a ser el cierre de temporada 2022 y también lo que va a ser el 2023. Primero hablemos de lo que se viene, hace poco usted me hablaba fuera de cámara que el 7 de diciembre ya tienen viaje a Australia. Sí señor, vamos al último chequeo del año internacional, va a ser en Australia, del 7 viajamos, competimos del 10 al 16, el cual pues estaremos chequeándonos lo último para ver cómo vamos a empezar el año 2023, que en el año 2023 nos esperan grandes campeonatos como son campeonatos mundiales, campeonatos panamericanos, World Series y campeonatos nacionales. Bueno, Carlos Daniel, felicitarlo de nuevo por este logro, a usted muchísimas gracias por aceptar la invitación de Cable Noticias y en 2023 ojalá siga con esa senda victoriosa, nosotros estaremos atentos para informar cada uno de sus logros. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y gracias.